Vista de Actualidad, Panamá Hoy. Profesor, active la cámara, por favor. Bien, continuamos con más. Son las 6 y 57 minutos. A esta hora vamos a conversar con el profesor Amado Espinoza de la Asociación de Maestros Independientes de Panamá. Buenos días, profesor. Gracias por acompañarnos a esta hora. Y entiendo que ya se realizó esa elección, esa votación, para los integrantes de la Comisión Regional de Selección Personal de Docente. ¿Cómo se realizó esta elección y lo que ustedes están esperando hasta el momento? Buenos días, mi estimada periodista. Armando Espinoza, mucho gusto. Un placer saludarle a todos ustedes en cabina y a toda su audiencia, por cierto, muy grande en todo el país, nacional e internacionalmente. Bueno, a tu pregunta, de verdad que sí. El Meduca celebró el 31 de marzo las elecciones para escoger los miembros que serán los representantes en las comisiones de selección de personal docente del Ministerio de Educación o también llamadas Juntas de Nombramientos y Traslados del Meduca. Estas comisiones son las que se encargan que ese proceso de nombramientos y traslado se haga de forma correcta, de forma transparente y de forma eficaz. Se escogieron el 31 en las diferentes regiones del país. En este caso, nuestra organización postuló a los diferentes candidatos y logramos salir electos junto a los candidatos de Panamá y Chiriquí Comarca. Y en efecto, pues, solamente estamos esperando la entrega de credenciales por el Tribunal Electoral y el Ministerio de Educación el día viernes 14, o sea, mañana, en la ciudad capital, Hotel Panamá. ¿Cuáles son esas responsabilidades que ustedes adquieren como parte de esta comisión regional? Bueno, mira, te cuento. El país como tal tiene 15 regiones educativas, ¿sí? Existen cinco comisiones de selección de personal docente en todo el país. Está la comisión de Colón, la comisión de Panamá, que ve Darien, Gunayala, San Miguelito, Panamá Oeste y todos estos sectores. Está la comisión de Bocas del Toro. Está la comisión de Viviza, que ve las provincias de Herrera, Veraguas, Cocle y Los Santos. Y la comisión de Chiriquí, que ve Comarca, Nobe, Bugle y Chiriquí. Esas cinco comisiones están conformadas por cuatro representantes. Cada representante, el representante del Ejecutivo, que representa al Ministro de Educación. Está el representante de los padres de familia, que se escoge por votación directa de los presidentes padres de familia. El representante de los educadores del nivel secundario, que lo escogen los profesores del nivel secundario. Y el representante de los educadores del nivel primario, que lo escogen los representantes de los educadores de ese nivel primario. Dentro de esas responsabilidades, esa importante pregunta que haces, está llevar a cabo todos los procesos de nombramientos del personal docente, directivo, de supervisión y directores regionales por medio de concursos públicos dentro del Ministerio de Educación. Y también, aparte de los nombramientos, llevar a cabo todos los procesos de concursos, de traslados, del personal docente, del personal directivo y de supervisión dentro del Ministerio de Educación. Además de resolver todos los nombramientos que se den o que salgan durante el año escolar. También está dentro de las funciones, velar porque el docente se le puedan actualizar correctamente sus títulos y créditos dentro del Ministerio de Educación, además de colaborar con la Dirección Nacional de Recursos Humanos, el despacho, el Ministerio de Educación y las direcciones regionales, para que todos los procesos que se den dentro de los concursos, perdón, dentro de los procesos de traslados por enfermedad, seguridad, sanción, necesidad de servicio de los docentes, se den de forma correcta y transparente. Se desgarantizar junto a la Dirección de Recursos Humanos y al despacho superior, en este caso a la ministra o el ministro de turno, que todos estos procesos de los docentes, directivos y supervisores, en cuanto a traslados y nombramientos, se den de forma correcta y que se hagan a tiempo. Usted ha mencionado varios puntos y temas que todos son en verdad relevantes e importantes, pero para iniciar, ¿con cuál proyecto puntualmente ustedes van a iniciar a darle seguimiento o como a enfocarse más, o que esté más atrasado, necesite más de esa atención por parte tanto de docentes como de los padres de familia? Interesante, mira, ahora mismo, y parece irónico, pero el sistema educativo en Panamá tiene muchas dificultades por falta de organización, ¿no? Ahora mismo hay más de 50.000 estudiantes en este país, que lo que nos pueden estar escuchando aquí en Radio Panamá dirán, esto es cierto, en este país de los millones, hay más de 50.000 estudiantes que no tienen su profesor, que no tienen su maestro en el aula de clase. Y a tu pregunta, al entrar, mañana es la entrega de credenciales, luego vendrá la toma de posición, tenemos que resolver de forma inmediata que esos 50.000 estudiantes y más tengan a sus docentes, a sus profesores en las aulas de clases. Podemos tener escuelas, podemos tener infraestructura, podemos tener todo lo que sea, pero si el docente no está en el aula de clase, el estudiante no va a recibir la educación. Y no puede ser que en Panamá, un país donde tenemos que garantizar educación a todos los estudiantes de forma gratuita, a esta altura, a medio trimestre, que después de iniciar el año electivo 2023, más de 50.000 estudiantes no hayan tenido acceso a profesores en diferentes materias y a maestros de enseñanza primaria en diferentes escuelas. Esto tenemos que corregirlo de forma inmediata, porque en eso el Ministerio de Educación y las comisiones de selección que están actualmente en el cargo y que ya se tienen que despedir, no han hecho el trabajo y tenemos que resolver este problema, como te dije anteriormente, de forma inmediata. Casualmente, la Ministra de Educación, la señora Manuja Corday de Villalobos, antes de ayer, daba declaraciones sobre esta situación de la falta de docentes. Ella aseguraba que estos 300.000, 300.000 docentes de ella mencionaban que faltaban, se debía a que no habían renunciado o que habían salido del sistema, perdón, 300 docentes. Entonces, ¿realmente los docentes esperan a que inicie el año escolar para renunciar o esto es una excusa? Mira, hay muchas situaciones que pueden pasar. El Ministerio de Educación publica a veces muchas vacantes dentro del sistema educativo, como por ejemplo en áreas de muy difícil acceso, que si el docente se precata que las condiciones no son las necesarias para llegar, porque en su momento sufrió un problema de salud, porque en su momento tuvo un problema familiar, pueden pasar estas situaciones, como las que está manifestando la Ministra. También está pasando que dentro de las ofertas que ha dado el Estado panameño del retiro voluntario, muchas personas que están pensionadas, que ya tienen más de 62 años en el caso de los varones, y 57 en el caso de las mujeres, se están acogiendo al retiro voluntario por medio del Ministerio de Educación, y esos docentes se retiran del sistema en el mes que iniciaba el año escolar, y eso es un derecho que ellos tienen, son situaciones que se dan. Pero para eso están las comisiones de selección de personal docente o juntas de nombramiento, para resolver esta situación de forma inmediata. Y como te dije hace un rato, tenemos que coordinar directamente con el despacho superior, con la Dirección de Recursos Humanos, para que este proceso se dé de forma inmediata, pero esa coordinación ahora mismo no existe, esa química ahora mismo no existe, y por lo tanto los profesores que se han ido pensionados, o como le llaman aquí en Panamá, jubilados, dentro de iniciado el año escolar, no se han podido reemplazar. Son 300 personas que se han ido, más o menos, entiendo lo que dijo la Ministra en su estadística, pensionadas en retiro voluntario, y 300 educadores, que de una u otra forma, renunciaron al cargo por alguna situación personal o de salud, que ellos solo tendrán la decisión de tomarla, esa decisión de tomarla absoluta del docente. Excelente, bueno, entonces muchísimas gracias al profesor Armando Espinosa, de la Asociación de Maestros Independientes, por darnos a conocer entonces estos detalles sobre esta Comisión Regional de Selección, que ya pues la ratifica, como él bien lo dijo, el día viernes, entonces para retomar esos temas importantes en cuanto a educación, si se refiere a nuestro país. Muchísimas gracias, profesor, y que tenga buenos días. Muchísimas gracias a usted, muy buenos días a todos. Gracias.